La enciclopedia del ornitorrinco. Veamos. Hmm, qué interesante. Parece que en cada generación hay un ornitorrinco guardián que protege el nido. Los huevos de estos guardianes son escondidos por sus madres. Hay cuatro tipos de ornitorrinco, así que habrá cuatro guardianes en total. ¡Claro! Solo tengo que encontrar los huevos y abrirlos con mi habitual sutileza. ¡Adiós, platos de ornitorrinco! ¡Hola, cena con Goal! A esta ranura para manivela le falta algo. ¡Una manivela! Rufus, eres un genio. Parece un huevo de ornitorrinco volador. Uno más para mi colección. ¡Maldita trampa mortal! ¡Ni se te ocurra tocarlo! ¿Yo? No he tocado nada. En todo caso, he pateado. ¿Lo ves? ¡Jejeje! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tengo la sensación de que alguien tatuó la palabra venganza en mi espalda con un rastrillo? ¿Será el estrés? ¡Ahá! ¿Eh? ¡Para! ¡Ya te tengo! Puede que solo sea un poco de tierra, pero llevo cosas más absurdas en mi inventario. ¿Qué es eso? ¿Un mensaje de su excelencia? Quédatelo. No necesito nada de lo que él anhela. Puede que el mensaje te interese. A ver... Comprar velas. Hmm... Necesita velas. Ya lo veo. Y veo que tú tienes. ¿Y...? Vale. No lo necesito. Llévatelo. ¡Mío! Tengo otra nota del gobernador. Esto no me gusta un pelo. Comprar pan. Pues nada. Ya sabes. Todo tuyo. ¡Tienes correo! No, por favor. Comprar agua. ¿Cómo no? ¿A que no sabes qué tengo aquí? ¡Otra nota! ¡Bingo! Comprar carbón. Adiós, carbón. ¡Hola de nuevo! Llévatelo todo. Estoy harto. Solo quiero llorar en paz. ¿Qué es esto? Las cenizas de mi difunta madre. Ah, lo siento. Más lo siento yo. ¿Qué haces? Dijiste que podía llevármelo todo. Pero esa es la urna de mi madre. Lo siento. Solo hago lo que me pediste. Un ornitorrinco de agua. Uno más para mi colección. Uno siempre debe llevar fuego en su abrigo. Se excitó. El otro humano. Y en un otoño. arrociado. ¡Gracias!